Bueno, a mí me gustaría saber cómo espera que el Girona, el Aston Villa, el Unión Berlín acepten entrar en su competición cuando acaba de decir que si hacen una buena temporada en sus ligas van a entrar en la tercera categoría. Es evidente que estos equipos estarán más cómodos en un sistema en el que si hacen una magnífica temporada, ya el año siguiente disputan la máxima competición continental. No, yo discrepo. Yo he estado hablando con muchos clubes en los últimos 18 meses y lo que buscan no es la lotería de entrar una vez, jugar seis partidos, irse a casa y no poder realmente dar un paso sustancial hacia adelante, sino lo que quieren es cierta estabilidad en un entorno donde compiten entre ellos a mejor nivel europeo y donde pueden revalidar y crecer de forma sana. Y el Unión Berlín es el perfecto ejemplo este año. La Champions no era una oportunidad, era casi más bien un castigo para un club que ahora está peor, en una peor situación que se hubiera paso a paso consolidado su crecimiento. Se lo ha preguntado a sus hinchas, les ha preguntado a los hinchas del Unión Berlín si la Champions ha sido un castigo. Y a usted le parece que los hinchas creen que la Champions ha sido un castigo para la Unión Berlín porque las escenas eran de celebración, de festejo e incluso perdiendo. Sí, he estado en los dos partidos en Berlín. Y la gente le ha dicho a usted que era un castigo jugar la Champions League. Usted se ríe de nosotros, ¿verdad? No, no, no. He hablado con muchos que dicen que era precioso, además me ha parecido increíble el estadio lleno. No era su estadio, eso les ha dado un poco de pena porque prefieren la Altefostagay. Pero sí dicen, ahora mismo, y lo ha pasado a muchos clubes, al Borussia Mönchengladbach lo ha pasado, al VF Stuttgart le ha pasado, dice, nosotros no hemos podido ahora hacer un paso adelante, no hemos podido ni querido ni hubiera sido responsable invertir en nuestra garantía solo para los seis partidos en Champions que nos ha tocado. y entrar en una competición que nos puede dar la posibilidad de revalidar nuestra presencia en Europa nos hubiera dado otra oportunidad. Y esto me han dicho directivos y aficionados de la Unión Berlín.